Vuelve a mi vialidad Viste, fuiste, creíste que no existe un límite Piénsalo bien, ¿qué vas a hacer si solo tienes que dejarte hacer? Vuelas alto y tratas de ser mujer al mar Pero sabes muy bien que un vida me encontrarás Y esta vez yo no fui, soy nadie Caballero sin honor, te robe tu corazón Pero no seas boba y saca esa sonrisa loca Porque nos queda mucho por beber y te querré Porque tú sí Vuelve a enloquecer Vuelves porque quieres más Jugarás aunque sabes que pierdes Pachando un guiño y tu mirada, sí Cabrona con suerte El diablo sigue tras los pasos de tu sombra No te enfades mujer, me gusta hacerte rabiar Y esta vez yo no fui, soy nadie Caballero sin honor, te robe tu corazón Pero no seas boba y saca esa sonrisa loca Porque nos queda mucho por beber y te querré Porque nos queda mucho por beber y te querré Y el diablo sigue tras los pasos de tu sombra Y el diablo sigue tras los pasos de tu sombra No te enfades mujer, porque yo te quiero ya Tal vez yo no fui, soy nadie Tal vez yo no fui, soy nadie Caballero sin honor, te robe tu corazón Pero no seas boba y saca esa sonrisa loca Y vuelve a enloquecer Porque es así Subtitulado por Jnkoil